¡Hugo! ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es una locura! No me habías dicho... ¿Qué iba a decir? ¡Oh, mi hermano controla ratas para que se coman a gente! ¡Nos habrías abandonado! Y... ¡No quería! Estuvo mal, sí. Pero creía que este sitio nos daría una oportunidad. Pensé que... no tendrías que vernos así. Tú... ve y habla con él. Necesito tiempo. Lo entiendo. Hugo... Sé que estás enfadado. Y sé que querías ayudar. Pero matar a gente, aunque sea gente mala... Son iguales que la Inquisición. ¡Qué boden! Hacen lo que quieren con otras personas. Y a veces nos obligan a actuar. Lo sé. Pero... deja que tome yo esa decisión, por favor. Todo esto... ¡No es justo! Lo sé. Acabará cuando descubramos cómo curarte. Ven. Le debemos una disculpa, Sofía. Sofía. Lo siento. Yo también. Sí. Bueno. Sigamos caminando. ¿Estás... bien? Trato de asimilarlo. Sí. Ratas. Sí. ¿Qué hay por ahí? Creo que he encontrado algo. Te subo. Ajá. Ajá. Dios. Encadenaban esclavos a este árbol. Así es como son. ¡Mira! ¡Ah! Es... una muñeca. Aquí había un niño. Qué bien. ¿Niño esclavo? ¿Es posible? No, ¿verdad? Lo siento. Le quitaron su muñeca. Deberías dejarla ahí. Ni siquiera dejaron que se la llevara. Puede que escapara. Eso es lo importante. Sí. Venga, Hugo. Vámonos. ¡Dios! ¡No! Es obra de Milo. Dijo que la sangre guiaría al hijo hasta la capilla. ¿Entonces? Me asusta pensar qué será. ¡Espueste! ¿Cuánto tenemos que dejar estos cuerpos aquí colgados? Están aquí, agachados. Hasta que las ratas vuelvan. Y el hijo con ellas. Podemos morirnos esperando. No. Este es el momento. Las ratas están aquí. Y eso nunca había pasado. Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí. Tiene razón. Qué locura. Centrémonos en Aelia y la capilla. La pobre chica no tenía un futuro muy brillante. Sofía, nos diría bien tu truco. Es hora de quemar hierba. La verdad. ¡Hasta! 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 La verdad. Hay que saltar Lo intentaré Es un ejército Sabéis lo que nos espera dentro del fuerte, ¿verdad? Sí, ahora no Ah, ah, ah Así aprenderá No lo voy a echar de menos Eh, ¿estás bien? Aquí hay un cadáver Buscad al desgraciado responsable ¡Levantaos! ¡Hay intrusos! Saben que estamos ahí A ver qué hay dentro Aquí hay intrusos ¡Nos ha visto! ¡Separaos! ¡Que no escapen los bellajos! ¡No pueden estar lejos! Ven Por favor, Hugo, no mires ¿Cómo han podido? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seremos intrusos! ¡Huele fatal! Sí. ¿Cómo pueden aguantar? ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 Aquí no veo nada de nada Así, llevad el carro hasta la capilla Yo seré el último Subid el puente ¿Qué están haciendo en ese capillo? Cosas malas ¿De verdad hay que ir? Adiós a nuestro modo de entrar Son muros antiguos Alguna apertura habrá Pero no deberíamos ir Exacto, tenemos que hacerlo Este caos significa algo No va a tardar en arder No pueden andar lejos ¡Conmigo! ¡Detened a los intrusos! ¡Vamos! ¡Tenemos compañía! ¡Dispersaos! ¡Registrad la zona! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Probemos por aquí. Vale. El baile, la música, las flores. Oye, los molinos. Eh, Hugo. ¿Qué? Sé que es difícil, pero concéntrate. Sí. Entraremos por ahí. No me gusta este fuerte. A mí tampoco. Pero estamos juntos. Eso es. Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro. Están justo ahí. No tienen pinta de estar muy vivos. Que te asegures. ¡Maldita! ¡No! ¡A mi tía! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Suéltalo! ¡De una vez! Por favor, quítamelo. ¿Estás bien? Gracias. ¡A mi tía! Hugo, se acabó. No sabía qué hacer. No pasa nada. Has hecho bien. Nos encargamos nosotras. Venga, vámonos. ¿Qué tal estás, Sofía? Ah. Me prometí que no volvería a hacerlo. Lo siento, pero me alegra que lo hicieras. Ya. Pero bueno, intenta que no te maten. Sí. Sigamos adelante. ¡Qué bien! ¿Ya has revisado a todos? Casi. Era verdad. Uno sigue vivo. Vamos, no quiero acabar como Díaz. ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! ¡Subid la maldita puerta! Me voy. Escondeos en la carreta. Pero ¿y tú qué? ¿Pero qué hace? Increíble. ¡Voy a zurrarle! Ya era hora, joder. Ya. ¿Dónde está? ¿Amicia? ¿Qué? Ya vienen. No, ahora no. No, es muy pronto. Llegan pronto. ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Prendad el foso! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Voy a la capilla! ¡Cortaré el camino de sangre! ¡Ay, demasiadas! ¡He hecho que vinieran! ¡Ahora no importa, Hugo! No temas. Piensa. Mira bien. ¡Ahora no importa, Hugo! Respira. 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 ¿Y ahora? He. ¡Aquí! Sofía. ¿Estás aquí? ¿Qué demonios han pasado? Pinta mal, Sofía. ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí. No. Quizás. Pero será... da igual. Ahora... O funciona... o estoy muerta. No me lo creo. Es increíble. Sí, es mi mayor tesoro Aunque no sabía si canalizaría la suficiente luz del fuego Bajad aquí Sí Gracias por volver Sí, gracias Os di mi palabra Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto Pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno Yo me encargo Vale Las ratas son cosa vuestra Decidme hacia qué fuego queréis ir y cuándo queréis que pare Sí No te defraudaré ¡Sofia! ¡Ábrenos camino! ¡Conmigo! Entonces, la capilla está al pasar ese foso, ¿no? Sí Hay que dar con el modo de cruzar Vale, para Hecho Sofía, ilumínanos No hay que salir de la luz Muy bien, estamos avanzando ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Lo hemos hecho muchas veces Claro Vaya pregunta la mía ¡Sofia! ¡Ábrenos camino! ¡Conmigo! Venga, déjalo ya ¡Claro! ¡Ay, mucho fuego! Abriré un camino ¡Eso es! ¡Ah! ¡Están entrando! Sí ¡Malditas oportunistas! ¿Qué es aquí? ¡Mantened vuestros puestos y vigilad las trincheras! ¡Milo! ¡Vete a donde quieras! Están aquí también ¡Cuidado! ¡Evitad como sea que agarrales entren en la capilla! ¡Entendido! Está detrás de ese rastrillo Aseguraos de que no me molesten Esto es entre el hijo y yo ¿Qué va a hacer? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Todo el mundo alerta! ¡Y cerrad el rastrillo! ¿Y a tu protectora se la han llevado allí entonces? Sí Intentemos cruzar Es increíble que ya hayáis sufrido esto ¡Sofía, ilumínanos! ¡No os alecéis de mí! ¿Puedes parar? ¿Cómo no? ¿Pero qué? ¿Va a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? No ¿No sabrás camino, Sofía? ¡Conmigo! ¿Y ahora qué? No Puedes parar ya Como quieras ¿Qué alboroto hay por allí? Voy a ver ¿Qué alboroto hay por allí? No te agotes Ya está ¿Qué? Te acostumbrarás Sofía ¡Ábrenos camino! No hay que salir de la luz Déjalo Voy hacia allí Bien A cruzar el fos otra vez Pasaremos por aquí Mira También están cruzando Déjalas Nos pueden ayudar ¡No se han atravesado La trinchera! ¡Mierda! ¡Coged andorchas! ¡Mida arriba! ¡La puerta las parará! Eso es Tenemos que cruzar el rastrillo ¡¿Qué hace Pilo?! ¡Se están acercando mucho! Y pensar que Aelia Pasó por esto como prisionera ¿Qué le pasaría a Basileos? Estaba triste Ahora Aelia Ahora Aelia tiene lo que buscamos ¡Ese ruido! Voy a... He visto algo Voy a investigarlo ¿Sabe que estamos aquí? ¡Sabe que estamos aquí! 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 ¿Qué pasa? 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 Estamos encima de la puerta, la manibela estará cerca Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos todos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?